Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona se estrena Liga en el Camnón con una clara victoria por 4 a 0 ante el Villarreal. Voy a destacar en este partido, como no, a Ansu Fati. Para mí ha nacido una estrella. El Barcelona ya tiene una nueva estrella. Y ojo, Ansu Fati puede ser, de hecho estoy convencido que va a ser, el sucesor de Messi en el Barça. Para mí, junto con Leo, han sido los mejores del partido, sin lugar a dudas. Pero el equipo en conjunto, para mí ha estado muy bien. Coutinho ha jugado un partido buenísimo. También, Frinky de Jong, la defensa ha estado perfecta. Es verdad que Sergio Busquets, pues al principio, cometió algunos errores. Pero ya en la segunda parte, cuajó un buen partido. Los suplentes, cuando han entrado como Trincao, pues lo han hecho muy bien. Dembélé también. Lo que se nota claro del Barcelona es el estado físico. Aparte del sistema, que para mí, el jugar con doble pivote, que para mí beneficia clarísimamente al Barcelona. No sé por qué los anteriores entrenadores nunca optaron por este sistema, hasta que vino Ronald Koeman. Pues para mí, es clave el sistema y sobre todo el estado físico. Como se nota que el equipo aguanta hasta los 90 minutos con un estado físico muy bueno. Pero, llevamos tres años viendo al Barça hundirse o fundirse en las segundas partes. Porque, como sabemos, no entrenaban doble sesión. Y los demás entrenadores, pues, no tenían personalidad, o no lo sé, que los jugadores no les hacían caso y han quitado la doble sesión. Bueno, repito, la clave está, aparte de los jugadores, aparte de Ansu Fati, aparte de Messi, etc. En el estado físico, que lo veo muy bien, incluso va a mejorar más, no tengo ninguna duda. El estado físico de Barcelona va a mejorar muchísimo. Y el sistema. Y para terminar, Ronald Koeman, cerrando bocas a todos los haters que le estaban criticando, incluso faltándole el respeto. Este Barça tiene muy buena pinta, pero no hay que relajarse. De hecho, estoy seguro que Ronald Koeman no es de los entrenadores que se relajen, sino todo lo contrario. Va a pedir más y va a exigir más. Y el Barça, pues, ha empezado la liga con un buen pie. Tenemos que seguir. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.